No tengo ningún plan, dado la contingencia de la pandemia, no vamos a realizar ninguna reunión familiar. No, claro que no. Yo no tengo ningún plan. La situación está bastante delicada como para estar pensando en fiestas y ya habrá más tiempo el año que entra para pensar en hacer posadas o en fiestas. Seguir con mi vida normal, nada más ir a trabajar, del trabajo a mi casa y ahí quedarme. No tengo tantos planes porque voy a quedarme en casa. Ya tenía COVID, entonces fue muy pesado para mí, entonces me voy a estar en casa. Pues probablemente sí una cena, pero en casa y con la gente allegada. A mí nada más los que habitamos la casa, los que vivimos en la casa y eso es todo. Si estoy saludable, ir a la casa de mis papás y todo el tiempo con cubrebocas y cuidando que están a distancia. No, no tenemos ningún plan. Dada la contingencia, no podemos planear ahorita ninguna reunión. Mira, yo no soy de aquí, entonces voy a California para estar con mi familia, pero sí, es mi plan para estar en California con mi familia para Navidad. Pues que están muy mal, porque yo trabajo para una institución de salud pública y tengo el conocimiento de la cantidad de muertos que tenemos ahorita en el país, que son más de 100 mil. Entonces, pues yo creo que si seguimos en ese plan de querer hacer lo que no debemos, pues se va a agravar más esta situación. No, pues es que es una irresponsabilidad, porque la situación está bastante complicada y bueno, estar pensando en hacer fiestas o en ir a reuniones masivas, pues se me hace una irresponsabilidad. Pues pienso que son imprudentes, que no son responsables y que hay que cuidarnos entre todos. Bueno, creo que es un poco irresponsable. Como yo te digo, yo tenía COVID, me pegó muy fuerte y estaba muy enfermo. Entonces, pues creo que tienen que tener mucho cuidado porque soy saludable y me pegó fuerte. Entonces.